Y cambiamos de asunto para contarles algo muy relacionado además con las elecciones europeas. Antes hablábamos que no nos hemos enterado de que iba nada porque estamos demasiado entretenidos en las corruptelas de la familia del presidente. Mire, vuelco en las cárceles. Los extranjeros superan a los españoles entre los menores de 22 años. Y permítanme que añada una noticia. Bukele responde a España tras la no extradición de un pandillero porque quieren a uno más. Bien, y vinculo estas dos noticias. La primera porque es una evidencia, como es una evidencia también no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice el Ministerio de Igualdad que casi el 50% de las mujeres asesinadas por hombres a manos de sus parejas o exparejas son cometidas por extranjeros. Esto es una realidad. Este vuelco también se vincula, eras tú, Rafa, ¿verdad? Rafael Palacios es quien hablaba del problema de la inmigración y de su relación con la delincuencia. Ya sé que esto no se tiene que decir, pero es que es una evidencia. Los datos hablan por sí solos y nos gustaría saber qué va a pasar con España, qué va a pasar con la seguridad de España. Pues yo te lo digo, que pese a que se esté censurando esa información llega un momento en que todo el mundo conoce a alguien que o bien le ha sucedido o a un familiar o a un amigo que le haya sucedido algún problema de este tipo. Ahora comienzan las fiestas de verano de todos los pueblos de España y ya el verano pasado vimos que es que salíamos a Trifulca por fiesta. O sea, en el País Vasco, en Cataluña, en Castilla, en Valencia, en Andalucía. O sea, llega a las 4 de la madrugada, esa hora en la que, bueno, pues todos van chuzos, si me permite la expresión. Pero, bueno, lo que cuando el componente étnico, digamos, o bueno, pues nacional era homogéneo, pues no sucedían estas cosas. Pero ahora estamos viendo peleas a machetazos un día tras otro y lamentablemente lo vamos a empezar a ver en poquísimo tiempo cuando empiecen esas fiestas de verano. En la actualidad hay 1.513 delincuentes jóvenes, nos referimos a los menores de 22 años. Hay 1.513 delincuentes jóvenes en las cárceles españolas, de los cuales 645 nacieron en nuestro país y 868 provienen de otro país. Así se desprende de una resolución de transparencia a la que ha tenido acceso de Objetik y que está firmada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González. Sobre el dato que les he puesto encima de la mesa, 50% de las mujeres asesinadas en España es a manos de hombres extranjeros, son datos del Ministerio de Igualdad. Esto está pasando en toda Europa y como he dicho al principio... Debería ser materia de interés por tanto, ¿no? Bueno, tanto es materia de interés que va a canalizar gran parte del voto de las próximas elecciones europeas. Cuando dentro de tres días los medios de comunicación masivos se escandalicen por el resultado de esas elecciones, pues seguramente no tendrán en cuenta este factor que como están censurando, pues no entienden por qué la gente va a votar a sus partidos patriotas. Sí, me quería referir a lo de Bukele. Yo creo que está haciendo un gran trabajo en El Salvador. Pero en este caso, cuando habla de que en España no le quiere extraditar al pandillero, se equivoca. En este sentido, se ataca al gobierno. Esa decisión la tiene que tomar el Poder Judicial. El gobierno no puede coger un delincuente... Sí, sí, ha sido la audiencia. Recordamos que ha sido la audiencia nacional quien no quiere devolver a un pandillero. En fin, que no es que sea la gracia de que juega a las canicas el pandillero en la puerta a casa, ¿no? Ni muchísimo menos. Le amparan delitos de enjundia. Pero efectivamente es la audiencia nacional quien ha dicho que no se lo vamos a mandar a El Salvador, no vaya a ser que no respeten los derechos humanos. Así que nos lo comemos con patatas que me imagino que dentro de nada verdad España ya será reclamo para los pandilleros de El Salvador. A mí me parece destacable que un país tan pequeño como El Salvador se esté erigiendo en la conciencia moral de Occidente casi, iba a decir, de la hispanidad. Y me parece también paradójico que siendo un país tan chiquito que fue parte de nuestro imperio, pues ahora le esté dando clases al gobierno español. Me parece, bueno, casi una cosa de justicia divina. Una de estas incongruencias que tiene la sociedad que vivimos hoy en día. Y tremendo. Les doy una noticia también sobre las cárceles, los drones con droga amenazan a las cárceles de Marlaska. El día que metan armas esto será Colombia. En fin, dando ideas, ¿no, señores? La situación es realmente alarmante y, por supuesto, la policía ha vuelto a sacar los colores al ministro de Interior, que es otro que, en fin, le están haciendo agujeros en la nave de flotación por todos lados. Y es que este tío es que no da una. Sí, no, esto de introducir no solo armas, sino droga y todo tipo de materiales. No solo droga. Ahora espérate que introduzcan armas. Todo tipo de materiales, no, no. Es que las armas están ocurriendo ya. En muchas cárceles del mundo están introduciendo droga, este tipo de cosas a través de drones. Esto ya está ocurriendo. Claro, pero estamos bastante cansados de darnos cuenta cómo esta idea de esto ya está ocurriendo en otros lugares. En España se avisa con tiempo y, finalmente, ¿cuál es el resultado? Pues que dentro de equis tiempos estaremos contándole. En tal cárcel, en Soto del Real, un dron ha introducido tantas armas, ha tenido lugar un tiroteo, hay tantos muertos. En fin, yo les anunciaba a Roberto Centeno en este programa hoy, en este tercer bloque, y además les decía, y les voy a enfadar más porque entre él y yo vamos a echar más leña al fuego. De alguna manera él va a resumir aspectos importantísimos que hemos hablado en el programa. El balance del fiasco de los fondos europeos, señoras y señores. Apenas se ejecuta el 25%, es decir, quienes más lo necesitan. Y, ojo, ¿sabe dónde va el 80%? Exacto, al sector público. Don Roberto Centeno, qué placer saludarle. Buenas noches. Lo mismo digo, muy buenas noches. Bienvenido, don Roberto. Pedazo de fiasco, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La verdad es que era perfectamente lo previsible. ¿Se acuerdan ustedes, señoras y señores? Probablemente no se acordarán, pero yo la verdad es que lo tengo grabado. Cuando el fuera de la ley, el malvado y traidor de Sánchez vuelve de Bruselas con 163.000 millones de euros, que se dice bien y pronto, aunque eran en seis años, que es menos de lo que le tendría que haber tocado si lo hubiera negociado bien. Pero no lo negoció en absoluto, porque él estuvo allí sentado, tomándose una cervecita y no tenía ni un papel delante. Bueno, pues cuando llegó a Moncloa, la chusma de gentuza que tiene ahí, cobran entre 50 y 60.000 euros al mes por no hacer nada al año, perdón, por no darle un palo al agua, le formaron un pasillo aplaudiendo y gritando su nombre como si fuera San Pablo en el camino de Damasco, aunque, bueno, no es el adecuado. Pero bien, la verdad es que era bastante obvio que aquello iba a ser un puro desastre. Bien, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos es que, según el Instituto Juan de Mariana, el Gobierno ha dedicado 8.000 millones de euros de los fondos europeos a pagar subvenciones y gastos indebidos, entre el año 2001 y el año 2003, aproximadamente 2.800 millones cada año. Esto está total y absolutamente prohibido en los reglamentos de la utilización y el empleo de estos fondos. Pero el tema es aún peor. El AIREF, decía hace dos o tres días, ha advertido que 37.000 de los 80.000 millones de euros que recibimos a fondo perdido, es decir, nos han dado, recuerden ustedes, les recuerdo las cifras, 163.000 millones. 80.000 son a fondo perdido, es decir, regalados, y otros 83.000 son un préstamo que hay que devolver. Pero, claro, lo importante es los 80.000 millones que son gratis. De estos 80.000 millones gratis, según el AIREF, más o menos la mitad, 37.000, van a ser dedicados a estas subvenciones y gastos indebidos. Ustedes dirán, bueno, ¿y a nosotros qué más nos da? Pues si estos lo tiran, pues hombre, sí les da, porque además es que esto no solamente es un robo, porque es un dinero que se le ha dado a España y que este fuera de la ley, este malvado hijo de Satanás, lo está tirando, mejor dicho, lo está gastando en subvenciones y en enchufar a gente, porque básicamente es el meter más y más y más enchufados. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que estos, al final, se convierten en estas subvenciones y estos enchufados que mete, es un gasto estructural, es decir, que continúa. Y cuando nos hayamos gastado el dinero, dice el AIREF, el problema está en que, como esto es un gasto ya consolidado, por decir otra palabra distinta a la de estructurado, consolidado, lo vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Es decir, que no solo nos han robado estos 80.000 millones de euros, que ya llevan, como digo, 8.000 y 30.000 y 40.000 o 37.000, que dice el AIREF, que van a ser en total. Bien, eso por un lado. Luego, hay otro tema que está más directamente relacionado con el pasillo que le hicieron a este fuera de la ley, a este malvado, a este traidor hijo de Satanás, en Moncloa, la panda de golfos y golfas que tiene allí que no dan para el agua y que cobran, dinero nuestro, 50.000 euros de media, por no hacer nada. Bien, lo que dijeron fue rápidamente que en el año 23, es decir, en el año pasado, estos fondos, bueno, era la pera, iban a incrementar el PIB en 2,5 puntos. 2,5 puntos. Bien, como no han sido capaces de, digamos, de cumplir determinadas normativas, aunque eso no lo entiendo tampoco, porque no la cumplen y no pasa nada, porque ahora iré a eso, porque no solo son estos los culpables. Tenemos dos minutitos nada más, don Roberto, que se nos acaba el programa. Pues vamos a ver, muy rápidamente. Bueno, estos tíos pensaban que iba a afirmar por activa y por pasiva que creceríamos 2,5 puntos. Hemos crecido cinco veces menos, el 0,5% como consecuencia de este gasto. Por lo tanto, una auténtica estafa. Pero lo más grave de todo es que la Comisión Europea, regida por Ursula von der Leyen, que es todavía infinitamente más corrupta y hija de Satanás, que Sánchez, lo ha dado por bueno. Ha dicho que le parece muy bien cómo han gastado el tema. Claro, luego viene aquí la presidenta del Parlamento y dicen que no puede saber si lo han gastado bien o mal porque no tienen ni idea, porque no les ha dado las cifras. Es decir, señoras y señores, una estafa total. Solamente termino una cosa para que lo tengan en cuenta el domingo cuando vayan a votar. Eurostat acaba de publicar que España, que está gobernada, como ven ustedes, por la EZ de la EZ de la izquierda mundial, se aleja cada vez más de la media de la Unión Europea con más pobreza, más paro, más inflación y más deuda. La mitad de los españoles tiene dificultad para llegar a fin de mes y Sánchez nos sigue endeudando y aplastando a impuestos. Ahora díganme ustedes si van a votar al señor Sánchez o a la banda de terroristas que está con él o al PP que vota el 90% exactamente igual de lo que votan estos. Yo voy a votar. Don Roberto, pues todos lo sabremos el próximo domingo. Recordar además que esta casa va a realizar, como no puede ser de otra manera, un programa especial elecciones el próximo domingo. Un abrazo, don Roberto Centeno. Otro muy fuerte para ti y para todos vosotros. Enorme, gracias. Bueno, pues... María, muy rápida. Sí, es una cosa que quiero que sepan los espectadores y es que de las 30 candidaturas que se han presentado en España, 20 han solicitado los datos del censo electoral en España, que incluye los españoles residentes en España, los españoles residentes en extranjeros, los europeos residentes en España que han pedido votar aquí. Y además su nombre, su edad, su sector censal, su nacionalidad. Y además, si no han dicho los ciudadanos que no quieren, también su dirección postal. Y yo les digo a ustedes, ¿cuántas cartas de propaganda han recibido en su domicilio? ¿A dónde van todos estos datos? Estamos en manos de los dioses. Hay muchas candidaturas ahí que son coartadas para obtener la información de los ciudadanos. Y esto es así. ¿Cómo es así que un planazo para el domingo es ir a votar y también ir a la feria del libro? Les recuerdo que van a tener la oportunidad de charlar con Jesús Ángel Rojo, con el director de este programa, porque va a estar en la caseta número 24 el próximo domingo 8 de junio, entre unas horas preciosas, entre las 11 y las 2 de la tarde, firmando su obra cuando éramos invencibles. Recuerden, próximo domingo, entre las 11 y las 14 horas, después de ir a votar, antes de comer, es la verdad un plan estupendo. Va a ser un fin de semana maravilloso. Y aunque no lo hiciera, la feria del libro siempre es una cita ineludible, especialmente cuando alguien tan querido y tan popular por aquí, como es Jesús Ángel Rojo, pueden tener la oportunidad de charlar con él sobre tantos y tantos asuntos. 8 de junio, caseta 24, de 11 a 14 horas. Y también les digo que llega el verano, que el verano ya está aquí, que bueno, no es el 21, pero que está al caer y que pasa con la operación bikini. ¿Les gustaría perder unos kilitos? Tengo la solución. Si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto le gustaban. Nature House les trae la forma más rápida y sobre todo la más eficaz de hacerlo. Pero fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Ese es el mérito. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. Bueno, nosotros nos vamos agradeciendo, eso sí, la participación de Rafael Palacios. Un placer, Bermejo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos. Juan Carlos Bermejo, como siempre, un gustazo. Chicos, a votar. Sí, sí. Hay que votar. Sí, sí. Hay que reflexionar, hay que tener cuidado, ojo. Pueden cambiar cosas. Pueden cambiar cosas, pueden marcar tendencia, en fin. Que disfruten del domingo y no se olviden de la Feria del Libro, que también hay que disfrutar, hombre. Hasta el lunes estará con todos ustedes Jesús Ángel Rojo. Pero antes, ya saben, en la Feria, buenas noches. Gracias.